y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de craft war tutoriales anteriormente había hecho un vídeo donde enseñaba a cómo establecer o ponerle un título a lo que es un vídeo de una página de facebook pasa que bueno lo había hecho desde el computador unas personas me están preguntando que cómo se puede hacer desde el dispositivo desde un dispositivo móvil así que saludos a pepe ludo que me dijo que lo hiciera desde el celular y otro saludo también a jan monroy que también me pidió lo mismo y bueno básicamente lo estaba intentando desde el navegador de google chrome poniendo lo que es el modo de modo escrito escritorio pero no está hablando así que bueno encontré otro nuevo método y es el siguiente como pueden ver este vídeo que está acá no tiene título dice sin título a diferencia de estos otros que lo le había puesto el título como lo había enseñado pues desde una computadora de escritorio o una laptop como sea entonces bueno estos tampoco tienen título así que le voy a poner título a este un vídeo ya subido y lo voy a hacer de la siguiente manera lo que le voy a recomendar es que se descargue en esta aplicación cuyo nombre es creator estudio o creator estudio de facebook asimismo la pueden encontrar en la play store o en la app store entonces bueno una vez descargada esta aplicación es no nos sirve para administrar lo que está en nuestra página de facebook ya sea para ver las estadísticas para subir vídeos para cambiar nombre etcétera entonces bueno vamos a entrar vamos a darle a iniciar sección y no se preocupen es una aplicación totalmente confiable ya que es una herramienta de facebook y bueno iniciamos sección ojo con nuestra cuenta donde tenemos nuestra página o sea tu facebook donde eres el administrador o sea la cuenta con la que a mí ni administras tu página una vez le des a iniciar sección bueno pues está cargada y te mostrará las páginas que tienes en este caso pues yo voy a seleccionar craft 4 tutoriales y ya acá va a entrar a lo que es el creador creador estudio de de tu página aquí te va a mostrar aquí delante las estadísticas pero no venimos a estos entonces pues vamos a hacer lo siguiente pueden ver que aquí en este símbolo bueno al lado de la casita está este símbolo que está aquí vamos a dar clic ahí y nos va a mostrar las publicaciones de nuestro vídeo con un periodo de 90 días solo nos va a mostrar más de ahí bueno si veo que ahora lo está mostrando anteriormente no lo mostraba pero mucho mejor aquí muestra todas las publicaciones todas 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 bueno el caso es que vamos a buscar el vídeo al que le queremos cambiar el nombre o poner un nombre si no tiene pueden ver que estos vídeos aparecen como con un nombre pero no es así esa fue la descripción que le puse al vídeo y te lo voy a enseñar en facebook me voy a dirigir a facebook para que vean y para darnos cuenta cuando un vídeo tiene título o no tiene título pueden ver aquí en facebook en la página de craft 4 tutoriales pueden ver que en el apartado de vídeos aparecen los vídeos que tienen título y los que no entonces bueno voy a aprovechar como le había dicho para cambiar el título a éste para ponerle porque no tiene entonces bueno pero cuál es el vídeo y me dirijo a creator studio y bueno aquí encima vieron que era este vídeo le voy a dar aquí donde están esos tres puntitos en la parte pues superior aquí en la derecha donde este símbolo naranja vamos a dar clic ahí en esos tres puntitos y pueden ver que se abre este apartado entonces vamos a darle donde dice editar publicación una vez le damos a donde dice editar publicación puede ver que dice título del vídeo obligatorio y bueno vamos a pegar o escribir el título que queremos poner en este caso yo pegué el título algo raro es que no se ve puede darle guardar a ver y le voy a dar editar nuevamente a ver si el título se guardó y como pueden ver si no se veía pero había pegado lo que era y el título ya se ha guardado o sea ya ese vídeo tiene título me voy a dirigir a facebook para ver que así sea recargar esta página y pueden ver que ya este vídeo tiene título a diferencia de los demás que están sin título y bueno ya sería cuestión de yo ir poniéndole títulos lo que pasa que alguno lo subía con título otros no y bueno pues ya podré ir poniéndole los títulos que tengo muchos vídeos sin título en sí la gran mayoría por decir casi todos entonces bueno esto era lo que le quería enseñar y bueno lo que pidieron en los comentarios y bueno espero que le haya gustado el vídeo sin más preámbulo me despido no sin antes recordarle que pueden suscribirse activar las notificaciones y dejar su buen like adiós